en la vida que te arranca yo por lo menos sentido varios tipos dolores de separado me han puesto los cachos perdido trabajo murió mi papá he perdido amigos varios entonces compadre fuera fuera de lo común por eso que hace de broma pesada fuera de lo común aparte de que un pana que es famoso que está ayudando a la gente que realmente necesita pero no tiene que aguantar broma usted sabe que tiene que aguantar bueno y su mamá de que falleció mi mamá murió de coi y cuántos hermanos somos ocho hermanos no somos ese tipo de huevadas no somos ese tipo de gracias adiós no no somos ese tipo ya no es menos sólo de menos lo que menos importa ahorita a veces los hermanos cuando los padres mueren comienzan a estar peleando por las casas considero yo y sin temor a equivocarme completamente seguro que no somos de eso y hay cosas más importantes que mi mamá y mi papá nos enseñó que hay valores mucho más importantes que la que esa nueva de los materiales la unidad el amor el respeto y en este momento de grosso unido tonto unido y solamente el mensaje para terminar marito es que la gente que pueda ver este vídeo como reflexión puta yo a veces que le he dicho a mi pana que lo quiero lo invito a comer a mi pelada o a mi novia o a mi mujer o a mis hijos puta y a la madre la vemos y le hacemos pasar coraje la pasamos esa percibida si la tienes ahorita está viendo este vídeo está al lado tuyo dale un beso y dile que la ama porque no sabe que pueda pasar mañana compre cuando se te vaya vas a maldecir porque se te ha ido todo usted la valora ahorita que su mamá no está con usted mucho más de lo que él ha valorado mucho más de lo que él ha valorado en todo este tiempo que llevo de recuperación que son veinticuatro años pero no me da tengo la oportunidad de estar cuatro o cinco años juntos así pegados viviendo juntos conviviendo juntos toda la pandemia jodiendo haciéndonos bromas pegando la nalgada y yo estoy agradecido de dios de haberme dado para mí la mejor madre del mundo valora lo que tiene su mamá lo soportó bastante años yo llegaba a las cuatro o cinco de la mañana y mi mamá estaba esperándome el balcón pidiéndome y llorándome que por favor subiera pero para mí en ese entonces mucho más importante era el consumo eran otras cosas y nunca entendí el amor que ella tenía por mí a tal punto que como experiencia a todo el mundo le ha pedido que no me dejen solo o sea ella muriendo y ha estado pensando en mí que no se quería morir porque me iba a dejar solo a mí y esas son huevadas que pegan brother que pegan y que te hacen reflexionar bueno muchas gracias abogado usted sabe que lo quiero mucho más un abrazo a todos